Muy buenos días, 8 de la mañana con 13 minutos en todo el país. Buen comienzo de jornada para todos ustedes que se empiezan a sumar en el vivo de Radio Cadena Popular. Nosotros con información de último momento a esta hora de la mañana, estamos situados sobre lo que es Ruta 20 a la altura aproximadamente del kilómetro 5. Aquí para, bueno, ya se van a poder ubicar al ver en imágenes. Estamos en este complejo deportivo, en estas canchas de fútbol sintéticas, denominado este predio el Club Bellavista, aquí en este lugar. Bueno, en horas de la noche, en horas de la madrugada, más vivientes han ingresado aquí al lugar, por lo menos es la información que nosotros tenemos hasta ahora, por supuesto, está trabajando personal policial aquí en el lugar. Nosotros tratando de recabar más información minuto a minuto para por lo menos tratar de confirmar qué elementos son los que han sido sustraídos de este complejo deportivo. Estaba, bueno, tratando de intercambiar algunas palabras que otras con personal policial para tratando de ver cuáles son los elementos faltantes. Por lo menos lo que tenemos en primera instancia, sabemos que se han llevado un televisor que tenían allí, allí dentro de la parte de la cantina. Han estado revisando muchas cosas. Seguro que en busca del dinero, ¿no?, de la recaudación que puede llegar a tener este lugar durante el día. Por supuesto, esto está siendo trabajo de personal policial. Hasta ahora lo que se puede confirmar es que se han llevado un televisor, como decíamos recién. Aunque ustedes no lo crean, se han llevado una suma importante de pelotas de fútbol. Y bueno, y falta también tratar de confirmar si se han podido llevar alguna suma de dinero o no. Lo importante y uno de los datos más importantes que hay a esta hora para tratar de remarcar es que el lugar contaba con cámaras de seguridad y que al parecer han sido captados, pero por supuesto ese material ya está en manos de personal policial para empezar a trabajar con la investigación. Y sí, lo que nos decía acá Romy que nos escribe que otra vez que le roban a este lugar. Y sí, tengo entendido que ya han sido varias las oportunidades en las que se han metido a este lugar para robarle. Por lo menos en lo que ha sido en las horas de esta madrugada. Se han llevado un televisor, como mencionábamos. Se han llevado una cantidad de pelotas. Y lo que falta confirmar es que si se podrían haber llevado dinero o no. Personal policial está trabajando con eso. Por eso nosotros, por supuesto, no queremos entorpecer la situación. Mañana bastante fresca para aquellos que estén por salir de sus casas. Así que abrigarse mucho. Nosotros tratando de seguir recabando más información. Les reiteramos, estamos sobre la ruta 20 al kilómetro 5 aproximadamente. Nuevamente aquí donde funcionan las canchas de césped sintético denominadas Bellavista. Ha sufrido un hecho de inseguridad en horas de la madrugada malvivientes. Todavía no se pueden confirmar la cantidad de personas que han ingresado. Pero lo que sí sabemos es que se han llevado un televisor, un LCD, se han llevado pelotas de fútbol. Y todavía no estamos en condición, como lo decíamos, de confirmar si se han llevado alguna suma de dinero. Es la información a esta hora de la mañana y como siempre, primero en Radio Popular. Lo vamos a estar ampliando a través de nuestro diario digital, el www.radiopopularsanluis.com.ar Y como siempre, por su atención, muchas gracias.